¡Gracias! Un regalo a esos niños que han sido abusados sexualmente en Colombia y a los niños que viven las injusticias de nuestro país. A todos ellos les queremos brindar el apoyo y necesitamos de su colaboración, necesitamos de su generosidad. Quiero aprovechar para agradecerle a la gente el Stingy Fest, agradecerle a la gente Skulls y a todas las bandas que han decidido participar por estar en este concierto. A todos los espero allá, en el corazón parceros, en la buena y allá nos vemos. Mucho rock and roll para ustedes en esta Navidad. ¡Gracias!